Leo, te molestaba porque vi en la semana que en tus redes sociales le mandaste un muy lindo mensaje a Agustín Canapino y a veces en un deporte individual, donde ustedes son ultra competitivos, no es tan común. No, bueno, obviamente que somos competitivos y cuando estaba acá le queríamos ganar todos los domingos, pero también uno es piloto y deportista y la admiración con Agustín de ver a dónde llegó y como argentino de tener un piloto a ese nivel. La verdad que tiene que ser un orgullo para todos nosotros los pilotos y para todos los argentinos también. Está al mejor nivel mundial y cuando eso pasa obviamente tiene que ser apreciado y felicitado también. Es asombroso, ¿no? La adaptación que tuvo pareciera porque era crack acá, pero claro es un mundo absolutamente distinto. Sí, es asombroso que haya llegado a la Indy habiendo hecho sus primeros pasos en un simulador sin hacerlo en karting, en fórmula y bueno, un talento natural que ya lo descubrieron todos. Así que nada, ahora apoyarlo y a desearle sinceramente lo mejor, darle sus tiempos porque está en un nivel tremendamente difícil y bueno, no tengo dudas que al final va a terminar sacando lo mejor de él y pasando eso va a tener los resultados que va a superar las expectativas de todos. Vos lo reflejaste, como te decía al inicio, a través de un mensaje. ¿Crees que todos los pilotos argentinos piensan del mismo modo? Sí, yo creo que sí. Yo la verdad que lo hice porque sentí que llegó el momento que también, si yo me pongo en el lugar de él, te das cuenta que llegó el momento de salir a tirar y nada, y también de disfrutar de dónde llegó. Y me pone sinceramente muy feliz que le pase eso a Agustín, como cualquier piloto argentino que está intentando llegar al mejor nivel. Así que creo que tiene el 100% de apoyo de todos nosotros, de todo el país y vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que hace. Canapino era de esos pilotos que imagino ustedes, cuando agarraban una planilla siempre lo buscaban, a ver cómo estaba, ¿no? Como referente en el turismo carretera. ¿Lo van a seguir ahora también? En tu caso, por ejemplo, ¿vas a estar expectante de qué es lo que va a ir haciendo cada fin de semana? Sí, cómo no, ni hablar que sí. Yo estuve ya buscando a ver dónde lo podíamos seguir en vivo y todos los momentos que pueda mirar y seguirlo y ver cómo les va, tanto a él como a Ricardo, es un grupo argentino, ¿no? El que está peleando al mejor nivel mundial. Lo voy a hacer siempre, siempre que pueda y me den los tiempos. Bueno, ¿cómo venís con el Ford? Tamaño desafío encaraste. Dame un ratito más, que todavía no salió el primer entrenamiento, después te cuento. Pero las primeras sensaciones, los balances más fríos que pudiste hacer de Viedma. No, que estábamos lejísimos, ya lo habíamos visto en Olavarría, pero el grupo muy bien. Sabíamos dónde estábamos, sinceros con nosotros mismos, sabiendo que nos faltaba mucho. Fuimos trabajando a medida que fueron pasando las tandas en Viedma y terminamos teniendo una final buena, yendo para adelante, con un auto más lógico. Y a ese auto se le hicieron cosas importantes para esta carrera, cambios importantes. Ya estamos con la presencia de Pernussi en los boxes, y bueno, sabiendo que tenemos mucho para trabajar, pero con un conjunto que veo que tiene toda la capacidad para terminar siendo competitivo. A buscarlo mejor. En las otras, ni a hablar, te va bárbaro. En todas corridas, dos ganadas. Sí, es lógico, ¿no? Le dimos continuidad a los proyectos en TN, en TC2000, de autos que funcionaron bien el año pasado, era lógico pensar que íbamos a arrancar de la misma manera, como lo hicimos. Acá el desafío es diferente, pero me encanta. Así que esperemos estar cerca lo antes posible. Gracias, Leo. Un abrazo.